Bienvenidos a Omami en la cocina, hoy vamos a hacer rollitos de primavera, son fáciles de hacer y están deliciosos, podéis congelarlos hasta dos meses perfectamente. Si te gusta, dadme un like y suscríbete a mi canal para no perderte ninguna receta. Comencemos. Los ingredientes que vamos a necesitar son... Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a remojo los fideos de arroz. Los ponemos dentro de un bol. ¿Ves? Los cubrimos con agua caliente. Y simplemente debemos dejarlo aquí en remojo mientras que preparamos el relleno. En una sartén pondremos aceite vegetal a calentar. Enervamos a freír la carne picada. Le vamos a poner una cucharadita de jengibre. Una cucharadita de sal. Y media cucharadita de pimienta. Ya tenemos la carne confinada, así que vamos a reservarla para más tarde. En aceite caliente vamos a sofreír las cebollas cortadas a juliana. La fana olla también cortada a juliana. Y la corn también cortada a juliana. Cuando las verduras están cocinadas, le añadimos la carne picada. Una. Dos. Tres. Y cuatro cucharadas de salsa de soja. Una cucharada. De salsa de ostras. Hemos tenido los fideos hidratándose durante todo el tiempo que hemos estado haciendo el sofrito de la verdura. Vamos a cortarlos con las tijeras. A grosso modo, un poco. Así. Vamos a añadirlos. Y ahora solo nos queda moverlo todo. Una vez que todo está bien mezclado, debemos dejar que se enfríe muy bien. No podemos rellenar los rollitos si el relleno está caliente. Normalmente suelo hacerlo por la mañana y relleno los rollitos por la tarde-noche. Así que vamos a dejar que se enfríe. Una vez que el relleno está bien frío, vamos a montar nuestros rollitos. Yo he comprado este paquete de láminas en un supermercado asiático. Vais levantando lámina a lámina, sin miedo, tirando de ellas. Mirad, aquí por ejemplo dos. No se van a romper. Suelen ser bastante resistentes. Y aquí vamos a ir haciendo nuestros rollitos. ¿Vale? Vamos a comenzar. Ponemos la obrea de esta manera. Ahora, cogemos una cucharada de relleno, que debe estar, recordad, bien frío. Ahora, enrollamos. Así. Ajá. Y damos una vuelta. ¿Lo veis? Ahora, vamos a poner aquí un poco de agua. Vamos a tirar de un lado y vamos a tirar del otro. Con un poco de agua, que tengo aquí, como antes, vamos a mojar toda esta zona. Y terminamos de enrollar nuestro rollito. Y ya lo tenemos hecho. Es super fácil, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Volvemos a colocar la masa. Una cucharada de relleno. Giramos. Le damos la vuelta. Mojamos con agua. Un lateral. Otro lateral hacia adentro. Volvemos a mojar todo esto con agua. Y terminamos de enrollar. Ahí. Y ya tenemos otro rollito hecho. Una vez que tenemos nuestros rollitos hechos, los ponemos sobre el pastel transparente. Los liamos muy bien. Y al congelador. Cuando vayamos a consumirlos, solamente le vamos a sacarlos una sola santa. Los freímos hasta que estén dorados. Los freímos hasta que estén dorados. Aquí los tenemos. Crujientes y deliciosos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Si te ha gustado, dale al like. Y suscríbete para no perderte ninguna receta. Suscríbete. Gracias por ver el video.